Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy traigo un mensaje de los ángeles para ti. Estos son mensajes del cielo. Si tú, por supuesto, quieres saber algo, descubrir un tema, tienes un problema, tienes de repente alguna duda, los mensajes están ahí, están para ti, están llegando, porque yo sé que tú los has pedido y que hoy vas a tener respuestas. Esas respuestas que son justas y necesarias para ti y súper, súper importantes. Así que hoy vamos a descubrir qué ángel es el que quiere aparecer en tu vida y quiere decirte algo. Concéntrate, visualiza, presta mucha atención, porque hay un ángel para ti el día de hoy y es el ángel de los milagros. ¿Ves? ¿Qué siempre se puede encontrar la salida? ¿Qué siempre puedes llegar a tener grandes resultados? Claro que sí, por supuesto. Este ángel te dice que durante toda la semana van a empezar a aparecer señales, llamadas, trabajos que no habían, que ahora se pueden dar, conversaciones que son importantes para cerrar ciclos. Por supuesto, para abrir otros, que también son súper interesantes, como nuevos trabajos, nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevas propuestas de vida. Quizás hay un sueño que tienes, que es lo que tanto estás pidiendo que se cumpla en la medida de lo posible, se va a cumplir. Porque los ángeles están para asistirte, para hacerte saber que si tú los invocas y los llamas, ellos siempre van a estar ahí, ellos van a trabajar siempre para ti. Así que recuerda que el día de hoy, eso que tú deseas con tanta fuerza, aparecerá sí o sí. Y es el ángel de los milagros. Así que ya lo sabes, no hay nada más que hacer, simplemente creer, confiar, que seguramente hay cosas del pasado que se irán, esas que te han estado mortificando, por las cuales has estado sufriendo, por esas dudas o indecisiones que te pueden haber causado en tus otras personas, gente del trabajo, jefes, pero que esta semana empezarán a darse como bendiciones milagrosas. Así que ya lo sabes, este ángel apareció para ti y no es casualidad. Llámalo, invócalo, porque a tu lado estará. Nos encontramos el próximo video. Chao.